Y por fin encontré lo que siempre buscaba, una nueva pescana Busqué una canción en la radio que me llegara el alma, que me enchine la piel Esa dulce tonada que se quede en mi mente, para siempre tatuada Y al estar en tus brazos por fin encontré lo que siempre busqué y te lo juro De tus labios de ángel por fin escuché la canción más hermosa del mundo Tu risa hermosa es la mejor canción y siempre ocupas el primer lugar En la lista de mi corazón, subiendo fuerte y sin parar Tu risa hermosa es la mejor canción, te premiaré con miles de caricias Y de besos te daré un millón, por escucharte noche y día Tu eres mi vida Mi mejor canción En primer lugar Lo tienes tú Chiquita Chiquita Y al estar en tus brazos por fin encontré lo que siempre busqué y te lo juro De tus labios de ángel por fin escuché la canción más hermosa del mundo Tu risa hermosa es la mejor canción, te premiaré con miles de caricias Y de besos te daré un millón, por escucharte noche y día Tu eres mi vida Mi mejor canción Mi mejor canción Mi mejor canción